Bueno, ya llegó septiembre, con él la primavera, y obviamente también con él las alergias de todos los años. A algunas personas les afectan más y a otras menos, pero bueno, este año comenzó con mucho calor. Tuvimos un respiro que fue la lluvia y eso aplacó un poco todas las pelusas, pero bueno, las alergias siguen. Por eso hemos venido a dialogar con el doctor Martín Sosa, que, bueno, nos va a contar cuáles son las típicas alergias de esta época, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Bien, buen día, gracias por venir a visitarme y, bueno, transmitir que en esta época, como vos bien decís, las alergias es una de las consultas más frecuentes, sobre todo por la sintomatología, la molestia del sangrado, a veces también que acompaña toda la irritación nasal, porque muchas veces tenemos que dar corticoides que no tienen una buena fama de los corticoides locales, pero también a veces el picazón en los ojos, la garganta, la disfonía, que es típico de esta época del año. Ahora con las lluvias últimas, como vos bien decís, que no fueron muchas, pero bueno, aplacó un poquito la tierra y el polvillo. Este año, a diferencia de los anteriores, nos quejamos del barbijo, pero en estas oportunidades, ¿es un poco mejor para prevenir que por las vías respiratorias ingresen polvitos y demás? Exactamente, vos sabés que este año se ha visto una disminución en todo lo que son infecciones respiratorias, no solamente las alergias, sino también todo tipo de infección respiratoria, porque es un filtro que nosotros hemos colocado. En un principio se creía que, bueno, que con esta pandemia que nos tocó vivir íbamos a tener un poco de otro tipo de infecciones, pero realmente nos ha servido también el aislamiento beneficioso, sobre todo para los niños que no se contagiaran también a veces en los grupos donde iban a guardería o a colegio, eso también disminuyó la incidencia de casos de infecciones respiratorias. ¿Cuáles son las más frecuentes en nuestra zona, teniendo en cuenta la vegetación y un poco el tipo de clima que tenés? Claro, la rinitis, que es la típica reacción alérgica nasal, donde tenés obstrucción nasal, picazón en la nariz, esa agüita permanente, eso se ha visto disminuido también porque tenemos este filtro que es el tapabocas que estamos usando actualmente. Y la frecuencia generalmente está relacionada con la floración, o sea, con la vegetación que tenemos alrededor, el plátano, sobre todo el olivo también, que es muy alergénico, y algún tipo de jazmín que también produce una irritación a nivel también ocular. Entonces no solamente a nivel nasal, sino a nivel ocular o a veces también en la piel, dérmica, ¿no? Lo bueno es estar hidratándose por el tema de las vías respiratorias, salir con una botellita de agua. Hidratarse es fundamental y ventilar bien los ambientes. Fundamental, como vos bien decís, tener los ambientes un poco más ventilados de lo habitual, hidratarse y, bueno, la limitación de las actividades físicas, obviamente, por todas las restricciones que tenemos actuales. Doctor, ¿y la gente se está animando a consultar o dicen, bueno, a ver, tengo una alergia, tengo una molestia típica, pero aguanto, da un poco de miedo a veces los consultorios, las clínicas? Sí, la gente está tomando también esos recaudos personales de a veces no concurrir al consultorio si no es una urgencia. Es verdad, han disminuido notablemente las consultas, no solamente por las alergias, sino por todo tipo de consultas. La gente por ahí se aguanta un poquito, que a veces también eso ocasiona que cuando realmente consultan ya tenemos un cuadro un poquito más avanzado. Pero bueno, ha bajado notablemente las consultas de todo tipo de patologías. Lo que no es bueno es automedicarse, ¿no? Es decir, bueno, pero yo tengo alergia, a ver, tomo esto, leí que esto es bueno para... Claro, como vos bien decís, muchas veces nos guiamos por las recomendaciones a algún vecino o qué es lo que tomamos el año anterior, pero bueno, es como para aliviar los síntomas pasajeros, pero bueno, siempre te vamos a recomendar que consultes rápidamente a un especialista para evitar algún tipo de complicación. ¿Habían notado algún tipo o de alergia distinta este año? Por ahí alguna que no se presentara. Por lo que hablábamos nosotros también hace tiempo, ¿no? En una de las primeras notas, cuando teníamos que usar obligatoriamente el barbijo, bueno, que estamos volviendo a inhalar este dióxido de carbono que exhalamos. Exactamente, patologías que hayan aparecido nuevas, no, pero bueno, estamos con la gente que llega y siempre nos manifiesta que está cansada, o sea, el tapabocas, que por ahí le falta la ventilación, el oxígeno, que es típico también a veces del esfuerzo, porque muchas veces uno tiene que subir una escalera, tiene que caminar un par de cuadras con este tapabocas, bueno, no es lo recomendable, pero bueno, nos tenemos que adaptar a esta situación que nos toca vivir actualmente, que esperemos que pase pronto. Doctor, ¿qué días y en qué horario lo ubicamos acá en Biomed? Mira, estamos los días lunes, miércoles y jueves, por la mañana.